Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Por ahí le mandamos un saludo al señor Álvaro Lara, hasta allá que está hasta Florida, de parte de toda su familia que está por acá en Tula, Tamaulipas, familia Lara Cruz. Que se la pasen a lo mejor, compadrito, y bueno, esperemos que cómo estará por allá. ¿Está frío también por allá o cómo está? Por ahí me he dado cuenta que hay mucha gente que está sin luz y sin agua y con el frillazo y todo. Pero bueno, Dios nos bendiga, que nos cuide mucho en todo esto que estamos por acá. Y por lo pronto usted en su día, pásasela de mejor. Ahora sí que disfrute por ahí, si hay nieve, pues en la nieve. Si está en la casa, pues en la casa. Ahora sí déjese consentir, que se la pase lo mejor al señor Álvaro Lara, hasta allá hasta Florida, de parte de su familia de Tula, Tamaulipas, familia Lara Cruz. Dios me lo bendiga mucho, arre porque nos alcanzan. Y muchas gracias por seguir, ahora sí que espuelas y caballos. Dios me lo bendiga mucho.